Vale, pues aquí tenemos una misión que aparecerá cuando consigamos poner todas las llaves de patrón alrededor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí a Averaku. Algo apareció, parece otra de esas ilusiones. Soy Averaku, el creador de Helios. Oh, Paimon lo entiende. Lo que quiere decir es que su nombre es creador de Helios, ¿no? ¿Acaso estabas escuchándole? Averaku, ¿qué nombre tan raro? Espera, si él es Averaku, ¿a qué viene lo de Helios? Helios, Helios, mi propia creación, Helios. Cuando la completé, su luz se esparció de horizonte a horizonte y así el pueblo se liberó del flagelo del dragón. Todavía recuerdo las miradas atónicas de la gente, cómo sus ojos se llenaban de cálidas lágrimas, cómo alcanzaban sus brazos mientras gritaban de alegría, incapaces de contener tan intensas emociones. No, espera, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué se perdió mi alma en el reino de los sueños, incapaz de descansar en paz? Paimon, ¿lo entendiste? Claro que sí, ese espíritu parece molesto. Ya lo recuerdo, mi alma está incompleta, si mi alma se reunificara, podría alcanzar la paz. En este cometido representas un papel de vital importancia. Vaya, llegaron los problemas. Una parte de mis huesos debía ser conservada en este lugar, pero ya se descompusieron. Por favor, te lo suplico, toma estas ofrendas que he conservado. No obstante, encontrarás un fin de monstruos aquí que mantienen mi alma encerrada y que se abalanzarán sobre cualquiera que venga a arrebatar las ofrendas que una vez me fueron otorgadas. Es un asunto peligroso, avísame cuando estés listo para comenzar. Vale, activa la prueba del espíritu. Pues yo estoy listo ya. Sí, sí, sí. Te deseo la victoria en toda batalla que encuentres. Bueno, bueno, bueno. Vale, vamos a intentar reventar a estos cerdos. Hostia, en 3 en 20 segundos. Me estás jodiendo, tío. Vale, cuidado. Vale. Hostia, en él. Es que me da tiempo, eh. De puñecero milagro, tío. Buah, chaval. Esto se puede complicar demasiado. Vale. Volvamos a hablar con Aberaku. Uf. Parece que tu fuerza es más que suficiente para ayudar a escoltar las ofrendas. Así podré descansar tranquilo por fin. Esas ofrendas tienen que enviarse para poder... ¿Poder qué? Para poder... Aberaku se rompió. Seguramente esas serán ofrendas de las que hablaba. Parece que están algo estropeadas. Misión completada. El acertijo del desfiladero. Ofrenda del desfiladero. Puede que sea muy importante para otra cosa, ya veremos. Pero ahí la tenemos. Vale, perfecto. Ahí está.